Después de semana de discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, finalmente esta semana se dio a conocer el aval a las denominadas vacaciones dignas, donde los trabajadores en su primer año de labor podrán acceder a 12 días en lugar de 6 como era anteriormente. ¿Pero qué opina la población al respecto? ¿Conoce esta información? ¿O qué opina respecto a esta nueva determinación que beneficiará a los trabajadores a partir del próximo 2023? Vamos a ver lo que nos respondieron. Qué bueno para que estén más con los niños, ¿no? Me imagino. Sí, se tardó, pero pues sí, sí está bien que nos den pues a los que también. Está súper bien porque hay que aprovechar, son cambios que nos benefician, la verdad, está muy bien. Sí, pero nunca hay que perder la esperanza. A partir del año, ¿no? Se acordaban que eran 6 días, ahora van a ser 12. Sí. Ok, desconocía la información, pero pues me parece bien, ¿no? No, finalmente es un año ya de mucho esfuerzo y 12 días pues tampoco son muchos. Creo que está muy bien. Pues regularmente paso más tiempo con mis hijos, se los dedico a ellos y pues algunas cosas que tengamos que hacer, a veces por trabajo no se pueden realizar cuestiones de trámites, de papeleos en casa, que estén pendientes o algo y yo aprovecho esos días para realizar todo lo que tenga pendiente en esa situación y pues más que nada estar con mis hijos. Sí, ya, pues me parece lo justo, me parece bien, me parece reconocer el esfuerzo, ¿no? Que se hace durante un año. Me parece bien que se hayan aumentado los días. No, pues apenas llevo poco, pero sí ya, ya nos tocan vacaciones y sí, sí está bien que la respeten. Sí, sí lo escuché, me parece una muy buena iniciativa, pero creo que insuficiente a final de cuentas. México ha sido uno de los países con menos días de vacaciones durante muchísimos años, de hecho de la América Latina sigue siendo de los más bajos, mientras otros países gozan con 30 días, creo que hace falta subirle. También, de hecho, creo que el primer paso es de alguna manera algo interesante, algo bueno, pero creo que podría verse más beneficiado a futuro, de alguna manera que podamos pensar en no solo las vacaciones, sino también el trabajo que se está haciendo y desarrollando dentro de las escuelas y también lo que se está llevando a cabo posterior a las escuelas, como las tareas y eso, repensarlo también, cuál es el objetivo de ello, ¿no? Llegó un poco tarde, creo que sí, llegó un poco tarde. Pues ya lo escuchó, la mayoría de la población coincide en que es una medida benéfica, aunque tardía, porque hace mucho que los trabajadores habían estado solicitando mejoras de este tipo, aunque bien, como ya también lo escuchó, hay países que tienen 30 días para los trabajadores, por lo cual consideran que México todavía está muy lejos de igualar esas condiciones laborales. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Uriel Morales, Cuadratín al Aire. Gracias. 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 Gracias.